Conoces los pasos. Tienes las notas. ¿Dónde está el SAS, bebé? ¿Qué es todo esto? ¿Quiénes son ustedes? Increíble, es... Seguro que ya sabes quién soy. ¿Dónde está mi suite? No tenemos ninguna suite. Ahora, ¿ya tienes una suite? Yo solo estoy aquí... abogando por esa pobre jovencita. Solo quiero ir al baile como todos los demás. ¿Quién se opone? No estar sola. No estar sola. Si tienes amigos y no estarás sola. ¿Dónde están? ¡Pues démosle a la chica su baile! Al final, habrá un enorme baile en Edgewater, Indiana, para todos. ¿Lo tengo claro? Tienes las notas. ¡Pues démosle a la chica su baile! ¡Gracias!